Para la Universidad Mayor de San Andrés, a través de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, les damos la más cordial bienvenida y agradecerles su presencia en este importante acto de firma de convenio, pero que resume todo un trabajo realizado en Bancomunidad con una alianza estratégica entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Fundación Jubileo. Ustedes saben, es motivo de regocijo para un país cada vez que celebra elecciones, y eso moviliza a todas las instancias de la sociedad. Muchos dicen que cuanto más ruidosa es la democracia, es mucho mejor. Eso permite abrir los canales de expresión y participación tal como corresponde en una democracia. Desde la universidad, a partir de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, no hemos querido estar ausentes de todo este proceso, y más bien en esa proyección de la universidad, ese protagonismo estratégico que tiene la universidad, hemos querido llevar adelante esta alianza estratégica que va a colaborar sin duda alguna en lo que es el proceso eleccionario de este año. Venimos realizando una serie de trabajo que ha articulado a universidades, medios de comunicación y organismos de la sociedad civil para poder enfrentar y ayudar a transparentar este proceso de elecciones generales del 2019. Por eso yo debo agradecer especialmente a nuestro querido director de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, licenciado Marco Velasco, por esta gran iniciativa, y por supuesto a la Fundación Jubileo a través de su representante, a quien agradecemos mucho todo este empeño y este gran trabajo a favor de nuestra democracia. Consideramos que ese es el gran aporte que realiza la universidad y por supuesto con este acto de firma de convenio y alianza estratégica, esta vez con la comunidad internacional, nos llena de orgullo decir que estamos yendo muy bien. Por eso mi profundo agradecimiento y la más cordial bienvenida a esta universidad que es su casa y por supuesto siempre las puertas van a estar abiertas para siempre debatir los temas de la democracia. Muchísimas gracias y sean cordialmente bienvenidos.